ARIKA Seguimos recorriendo Arica, la ciudad del eterno sol, en su circuito cultural, que nos inunda con la potente historia del país. Yo es segunda vez que vengo a Arica. Arica es conocida por el surf, por el deporte, por el morro, pero lo que se sienta acá es patriotismo. Es como orgullo de ser chileno. La persona que ustedes ven ahí con esas patillas enormes, ¿saben quién es, no es cierto? Bernardo Ojillo. ¿Saben quién fue Bernardo Ojillo, no es cierto? El padre de la patria. Bueno, uno de los padres de la patria. Y aquí están los bravos de Arica. Miren qué bonito. Este monumento se llama a los bravos de Arica Cantemo. Y fue inaugurado casi 130 años, un poquito más, 131 años, después de la toma del morro. Y estos son los bravos de Arica. Bueno, son muchos más. Pero son los coroneles, los tenientes. Básicamente son dos tenientes y dos coroneles. Son cuatro bravos. Los que roncan aquí, los que roncaron, los que comandaron, los que subieron. Y los que tomaron el asalto del morro. Es el momento de dejar atrás el ajetreado ritmo de la ciudad, para adentrarnos en la mágica naturaleza que nos regala Chile. Por eso avanzamos 140 kilómetros por la ruta internacional CH11 en dirección este. Luego de casi dos horas de viaje, pasamos por las afueras de Socoroma, donde comienza el ascenso hasta el desvío A147, que nos deja en Putre. ¿Dónde dormir si uno viene al altiplano chileno por el sector de Putre? Les voy a recomendar un hotel, Las Vicuñas. ¿Llegamos recién? ¡Vamos! Todo refugio de montaña tiene que tener esto, para sacarse la nieve antes de entrar. ¡Shh! ¡Este calle! Oye, estamos en el comedor, miren qué bonito. Es como un lodge de montaña aymara. Estos son tejidos hechos a mano, y es parte de la belleza de venir a un lugar cubano. Aquí los esperamos, vengan lo antes posible, no le tengan miedo a la altura, que aquí, tomando bastante agua y poca alimentación, el primer día no les va a pasar nada. No tengan miedo. Hay que aclimatarse un día. Exactamente, solamente. Ya, chao. Chao. Ahora que estamos totalmente recargados y aclimatados, avanzamos hasta el Salar de Surire, por la ruta A211, que continúa por el camino A235, durante dos horas y media. Una vez cruzado el río Paquiza, llegamos a nuestro destino. Miren lo que es esto. Salar de Surire. Miren, es una belleza. Estas zonas son una zona de concentración de fauna importante. No solamente a nivel nacional, yo me atrevería a decir a nivel mundial. Se da un efecto espejo, rodeado de un cordón montañoso, al fondo están los flamencos. En un lugar, lo que más me gusta vivir, no tan conocido. Salar de Surire no es tan conocido, como Uyuni, por ejemplo. Uyuni es un salar maravilloso, que queda en Bolivia, cerquita de San Pedro, que es súper conocido. Este salar particularmente no es tan conocido. Son 11.298 las hectáreas que componen este mágico salar. Su nombre, proveniente del Suri, o Ñandú, hace referencia a la vista panorámica única que nos entrega para contemplar la bifauna del lugar. Además, recordemos que es completamente gratuito y de fácil acceso, ya que solo se encuentra habilitado el camino principal. Sin duda, esto lo hace aún más atractivo. Para llegar a las termas de Polloquere, debemos bordear el salar en dirección al este, hasta llegar a la ruta A319, para doblar a la derecha. El recorrido son cerca de 26 kilómetros, que en un camino como este se traducen aproximadamente una hora de viaje. Miren el humo. Es que en verdad no es humo, ¿saben qué? Vapor. Lo que ustedes están viendo, esa especie de humo que no es humo, es la terma. ¿Qué es la terma? Agua termal, es decir, que viene desde la tierra, con minerales, sal en este caso, y que producto del calor, porque es agua que viene caliente, no es que el agua se caliente con el sol de arriba, el agua viene caliente desde... Porque recordemos que, punto aparte, abajo está vivo. Nosotros se nos olvida a veces, pero abajo hay ríos, hay océanos, hay calderas, está el núcleo de la tierra, mucho más abajo, ¿no es cierto? Y esta agua viene caliente desde el fondo de la tierra. Chile es un país pequeñito, en territorio y en habitantes, 20 millones de habitantes, 20 millones. Somos un país pequeñito, somos un paraíso pequeñito, somos como un bonsai, así una plantita pequeñita, muy bien hecha, donde tenemos la fortuna, y en nuestro espíritu, de tener una diversidad de paisajes inigualables, en este caso, la cordillera, los Andes, por ejemplo, no sé, Sao Paulo tiene 20 millones, la ciudad, la gran urbe, digamos, de Sao Paulo, tiene 20 millones de habitantes. Nosotros, la mayoría de la población está concentrada en los grandes conos urbanos, Santiago, Concepción, Antofagasta, Viña del Mar, Valparaíso, ¿no es cierto? Y lo demás está vacío, entonces la invitación, la invitación, por favor, ojalá, si nos resulta con una persona, yo me voy por pagado, es a que salgan a disfrutar Chile, que los está esperando. Aquí es cuando uno dice cuál es el estilo, dónde me gasto la plata. En esto, bueno, en nuestro llamado, el call del programa. Miren acá, qué bonito. ¿Ven? Una mesita, murallas de adobe, pueden comer con su familia, bueno, ¿vamos al agua? está como para meterse igual, ¿o no vamos a meter las patas a ver qué profundidad tiene? A ver, metamos el pie. Concha, está exquisita, está calentita, pero justo, justo así. Ya, tirémonos al agua. Oye, ya, nos metimos nomás, ¿sí nomás? Yo, la verdad, creo que le diga la verdad, tenía pensado, ponerme traje baño, traje una polera para el agua, a mí me gusta usar poleras para agua, como los surfistas, que se usa un traje completo, tenía todo el set en el auto. ¡Chao! Miren, quiero sacarle el poquito del fondo para que vean cómo es. Miren el lodo. ¿Ven? Fangoterapia. Quiero llegar a la roca. Aquí. ¡Wow! ¡Ya! Increíble, ¿o no? Miren, yo jamás me imaginé esto. O sea, lo habíamos leído, yo había revisado videos, sobre todo, de europeos que habían venido para acá, chilenos, no. Bueno, de los que me tocó ver a mí, yo revisó harta referencia de videos en internet antes de ir a grabar para ver básicamente los colores que podemos registrar. Y nosotros, claro, yo tenía contemplado hasta la una, el vapor, pero una cosa es leerlo y otra cosa es vivirlo. Este lugar es mágico. ¿Tirémonos un piquero? ¡Tirémonos un piquero! ¡Ya tirémonos! ¡Mujémonos un poco! ¡Mujémonos un poco! Oye, les doy un dato. Uno no flota, no es como el mar muerto, pero uno de los grandes factores que determinan la flotabilidad de los cuerpos en el agua es la sal que contenga el agua. En el agua dulce, los cuerpos se hunden mucho más rápido. ¡Pum! Y en el agua salada, los cuerpos tienden a flotar. Hay una laguna que se llama Cejas, cerca de San Pedro de Atacama que va a salir. ¡Víjate, dime, salo! ¡Vamos, probemos la laguna! ¡Víjate, sal! ¡Ya te lo salto! Hicimos lo que teníamos que hacer. Nadar, la temperatura exquisita, perfecto. Empaparnos, sentir, poner un stand-by, ¿no es cierto? Todo. De verdad que nosotros, yo creo que vivimos en el país más lindo del mundo. Lejos. El altiplano es maravilloso. Bueno, todo. Imagínense que tenemos hasta campos de hielo en el sur. Tenemos el bosque nevado, las trancas, en el valle central, ¿no es cierto?, nevado por Viera de los Andes. Y unos centros de esquí, alta montaña. Y nosotros, particularmente, cuando decidimos hacer esta ruta, queríamos mostrarles lugares conocidos y no tan conocidos. Y yo creo que esto cabe dentro de los no tan conocidos. Dentro de los que hay que anotar, dentro de los lugares que hay que venir. con un cordón de montaña es perfecto, con animales, limpio. Ya, ¿despedimos el programa? Despidamos esta aventura maravillosa. Cerramos el libro solo por esta semana. Queríamos mostrarles a ustedes un lugar distinto, un lugar lindo, un lugar poco conocido, poco explorado, y un lugar maravilloso que se encumbra con una maravilla de Chile. Los lugares más lindos del mundo están cerca de nuestro corazón. Dejamos el programa. Nos vemos la próxima semana en una nueva aventura donde en la Ruta 5, la guía turística de Chile. ¡Chau, chau!